Soñar que al despertar seremos dos y un solo amor Soñar que nuestros cuerpos ya no viven separando En otras ocasiones traigo, no sé si primeras impresiones o probando mascarillas EITU o no sé todavía cómo ponerle al video pero más que nada, pues sí, se podría decir que son primeras impresiones acerca de esta mascarilla yo tiene un rato que la compré ahorita le acabo de quitar la cintilla que traía en esta parte de aquí pero aún me acordé, dije voy a hacer este video para ver qué tal funciona o qué tal va esta mascarilla y si les interesa, pues quédense a ver este video antes de comenzar quisiera mandar un saludo para Dalia Rojas de Saltillo Coahuila espero que estés muy bien y que alguno de estos videos que esta persona sube te haya funcionado o al menos te entretengas un poco conmigo muchas gracias por ver mis videos y muchos saludos para ti y tu familia ok, tengo aquí la mascarilla como bien les dije, es de CETU Cosmética esta mascarilla, pues sí está, sí es costosita tiene su precio ahorita no recuerdo exactamente el precio a lo que es al público pero en la caja de información les dejo ya sea información acerca de la mascarilla o bien también el link en Facebook o bien en mi blog aún no sé en dónde lo postearé pero les dejo información acerca de este producto de cuánto cuesta, de cómo lo consigues o cosas así, ¿no? entonces también les quiero comentar un poco acerca de los ingredientes su principal ingrediente es agua después sigue caulín parafinas y glicerina son los primeros ingredientes que tiene esta mascarilla dice en sus instrucciones que apliques en lo que es tu rostro y el cuello que apliques, que dejes como libre el área del contorno de los ojos y que lo dejes aproximadamente 10 minutos o bien hasta que seque totalmente la mascarilla y bueno, que lo apliques también en lo que es el rostro limpio yo ya previamente tengo mi rostro lavadito y todo me acabo de bañar hace un ratitito y pues decidí utilizar esta mascarilla y bueno, esta es la presentación así en tubito y contiene 90 mililitros por atrás trae el modo de uso ingredientes precauciones y de donde es manufacturado creo que esta también la hacen en Colombia creo, no estoy segura ok, bueno, voy a comenzar con la aplicación de lo que es la mascarilla su dosificación es como una crema así normal y bueno, así sale la mascarilla espero que se vea que no refleje tanto la luz quiero que vean como se ve si, es espesita pues es una crema total y voy a proceder a aplicarla en mi rostro tengo mi espejo voy a quitarme mis lentes y no se van a llenar vamos a ir aplicando la mascarilla el olor me huele como a como a cera no se me da como olor a veladora no se si, si tiene como un olor a veladora no se como a cera mas que nada porque mejor pues me entiendan no es que si, si no se si ustedes han olido las veladoras pero yo este de repente estoy media curiosa y así o como a que como a crayones crayones de cera así déjenme agarro mi cabello así para para que no se manche vean la coleta que me hice bueno voy a lo siento hidratante bastante hidratante yo ahorita en este tiempo no se porque eh traigo como que un poco a pesar de que me he hecho hidratante y he estado utilizando cosas así con cosas para que me hidrate más la piel y todo siento que que mi piel está media rara porque tengo como que áreas secas como en estas áreas de aquí esto de aquí lo he sentido como que últimamente muy seco y con esta mascarilla se siente donde se está hidratando la zona como aquí siento como picorcito donde yo creo que le falta hidratación a mi piel bueno el cuello pues no no lo voy a poner tanto nomás lo voy a bajar así y aquí me cayó una gota no supe ni como bueno pues ya tengo mi mascarilla voy a dejar a que seque voy a dejar los 10 minutos hasta que seque totalmente y ahorita relleno ok chicas ya más o menos me voy llegando a los 10 minutos de la aplicación de esta mascarilla les quiero dar como que mis impresiones acerca de cómo la voy sintiendo busqué lo que es el catálogo de Cetú que tengo yo creo que hay uno más reciente pero este es el que yo tengo dice aquí que su precio es de 245 pesos creo sí de 245 pesos en los distribuidores de ovni life esto es de la compañía de ovni life es su su línea de belleza y bueno aquí me este leyendo dice que está enriquecida con aceite de soya vitamina e extractos de zanahoria aloe vera avena y algas marinas dice que protege hidrata y acondiciona el rostro y dice que aporta hidratación suavidad y frescura dice que ayuda a eliminar las células muertas y bueno esto es lo que lo que trae aquí lo que es el catálogo de esta línea de seitu y la verdad quería pues leerles un poquito acerca de darles un poquito acerca de la información que venía ahí y bueno ese es el precio son 245 pesos como vean les dije si es costosa es la primera vez que la utilizo como les comenté al principio y la mascarilla no es que se vaya como que secando totalmente bueno ahorita si ya ya la siento un poco más seca que hace ratito lo que yo he sentido ahorita es que como que tu piel la va absorbiendo y si se siente ya como aquí donde ya tu piel absorbió se podría decir los nutrientes de la mascarilla esta mascarilla no se corre no nada si la tocas si tocas tu piel bueno ahorita yo que estoy haciendo eso se siente pues resbalosita como untuosita es una como vieron es una consistencia este bastante cremosa y si se va adhiriendo lo que es como les digo se va absorbiendo esto a tu piel yo creo que también lo podrías no se poner en alguna otra parte del cuerpo porque este no no escurre no o sea lo puedes traer cómodamente puedes ir a hacer tus cosas y no pasa nada el aroma les digo a mi si me da olor como a crayolas definitivamente como a las crayolas estas que utilizan los niños así me da el aroma tal vez por la parafina que contiene pero bueno este no es un aroma desagradable ya conforme lo aplicas en tu piel se desvanece el aroma este y les digo ahorita ya siento donde mi piel esta área de aquí absorbió ya lo que es la mascarilla y voy a retirarla con agua tibia ahí dice que la retires con agua tibia así que voy a ir a hacer eso y ahorita regreso ok chicas bueno yo ya quité lo que fue mi mascarilla la verdad se siente la piel super super suavecita yo así la siento no tuve ninguna reacción hacia lo que fue la mascarilla la verdad es que no este se siente bastante bien la piel sinceramente y les digo muy muy suavecita la siento más hidratada la verdad es que últimamente mi piel ha estado bien rara este de repente este todo lo que es esta área de aquí como que esto lo siento como un poco seco y al momento de ponerme esta mascarilla si sentí donde como que sobre todo esta área esta área de aquí bueno más esta área sentí que como que estaba hidratando esa zona como que esa zona de hecho esa zona se absorbió más rápido y es una crema bastante bueno una mascarilla cremosa bastante untuosa y si la verdad está bastante bien me agradó yo creo que para las pieles normales a secas les va a ayudar bastante para las personas de piel mixta tal vez les ayude también no creo que sea muy recomendable para las de piel grasa sinceramente porque si es una una mascarilla bastante hidratante igual si la quieren probar pero yo más que nada definiría como que pieles normales pieles secas y pieles mixtas les ayudaría bastante y si se siente la piel super suavecita muy muy suave la verdad me gustó la textura que me dejó o la sensación más bien se podría decir yo bueno les explico un poquito de lo que yo hice anteriormente pues me lavé mi rostro muy bien me exfolié el rostro y pues puse mi mascarilla que fue lo último que hice ahorita después voy a aplicar mi hidratante este ya sea mi crema o el hidratante que tengo de esta misma marca o compañía y la verdad es que si se siente bastante bien el rostro no se siente acartonado ni nada esta área de aquí yo sí sentí que de volada se absorbió la mascarilla la mascarilla no se escurre como vieron es una mascarilla cremosa y pues sinceramente me gustó yo la utilizaría más o menos una vez por semana y bueno ya sea en productos terminados o en algún otro video les hablaré un poquito más acerca de esta mascarilla pero para hacer la primera impresión y probarla con ustedes pues estuvo bastante bien y bueno muchísimas gracias por ver el video recuerden vivir cada hora minuto segundo instante hasta el límite y nos vemos en un próximo video y muchísimas gracias por estar aquí y los invito a mis redes sociales les dejaré los links en la caja de información hasta pronto